Creo que escuches muy bien En el rostro de Cristo En el sol En el sol En el sol En el sol Nancy, te voy a cambiar el micro porque no te escuchas, ¿va? A ver, te lo llevo Puedo sentir tu presencia Que está fluyendo en este lugar Cantando tus alabanzas Soy atraído por tu gracia Y lo que al encerro Ese deseo de ver A mí Como nunca antes Yo quiero verte exaltado Yo quiero verte exaltado Yo quiero verte majestad Yo quiero verte en tu santidad Reinando en la santura Yo quiero verte en verdad Yo quiero verte en verdad No sé por tu presencia, está fluyendo en mi serena Dando tus alabanzas, soy atraído por tu gracia No creas que tú sientes, deseo de rey Como nunca antes Yo quiero verte exaltado Yo quiero ver tu majestad Yo quiero verte exaltado Dejando en las alturas Yo quiero verte verte Yo quiero verte exaltado Yo quiero verte exaltado Yo quiero verte exaltado Yo quiero verte exaltado Dejando en las alturas Yo quiero verte exaltado Yo quiero verte exaltado Yo quiero verte exaltado Yo quiero verte, verte exaltad Yo quiero verte exaltado Yo quiero verte exaltado Yo yo quiero verte exaltad Un deseo de nuestro corazón, un deseo de acercarnos a ti Estas palabras no son tantos más, un deseo de nuestro corazón El de tu rostro, el de tu mar El de tu rostro, el de tu rostro, el de tu rostro Yo quiero verte exaltado, yo quiero ver tu majestad Yo quiero verte en tu santidad, reinando en las alturas Yo quiero verte en tu santidad, reinando en las alturas Yo quiero verte en tu santidad, reinando en las alturas Yo quiero verte en tu santidad, reinando en las alturas Yo quiero verte en tu santidad, reinando en las alturas Yo quiero verte en tu santidades, reinando en las alturas Yo quiero verte, 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 verte Yo quiero verte, 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 verte Yo quiero verte, 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 verte Yo quiero verte, 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 verte Gracias.